El Estadio Azteca Fue invitado para entregar el trofeo, yo no tengo plan de ir. Aunque no confirmó que el primer mandatario acuda a la gran final el próximo domingo. No te pierdas, AML o no donará su salario. No soy rico, vivo de mis ingresos que gane el mejor porque resulta que, ah, mi equipo lo cepillaron, respondió el presidente López Obrador en su conferencia matutina sobre su pronóstico para la final del fútbol mexicano. Hoy y el domingo no hago ningún pronóstico, esto genera muchas pasiones, hasta en la familia. Qué bueno que haya pluralidad y que gane el mejor, refirió. Tras considerar al Cruz Azul y América como buenos equipos, AML o reiteró que es seguidor del club de la UNAM. Ustedes saben, con todo respeto, que mi equipo en fútbol es el Puma, no nos fue bien. Además, aprovechó para informar que en su momento presentará el plan de deporte para todas las disciplinas, como medida preventiva ante las enfermedades con información de esto. ¡Gracias!